Sacatecano Soy de origen campesino, honesto y trabajador Soy un gallito muy fino, de México sí señor Con tamborazo y comando norteño Por las calles me paseo Y si alguien se me atraviesa, le invito a un trago de vino Y si es otra su intención, que no se meta conmigo Soy un hombre con principios, sacatecano yo soy Las mujeres me prefieren, porque yo les doy amor No necesito las drogas, con mi tequila es mejor Aunque me vaya a Estados Unidos, nunca olvidaré mi pueblo A los gringos les enseño, las historias de mi abuelo Les menciono a Pancho Villa, y se les enchina el cuero En Tejal vivo una temporada, en Virginia y en Chicago También me paseo por Tulsa, California y Colorado Aunque se hablaré en inglés, mi México no he olvidado Soy un hombre con principios, sacatecano yo soy Las mujeres me prefieren, porque yo les doy amor No necesito las drogas, con mi tequila es mejor Mi amor Mi amor Mi amor Gracias.